Grandi Concepción, en representación del Partido Revolucionario Moderno, se encuentra por acá en este recinto. Cuéntame, Grandi, ¿cuál es tu apreciación de este proceso? Es un proceso muy organizado, está fluido. Gracias a Dios la Junta ha hecho su trabajo. No tenemos ningún tipo de inconveniente hasta ahora. Gracias a Dios este recinto se está manejando como debe manejarse. Encuentras que el proceso va fluido. Va fluido, va fluido, la gente está votando fluido, rápido, el proceso es rápido, transparente, gracias a Dios. Todo por el momento va fluyendo. ¿Hay algunas mesas en que el flujo de lectores está siendo como lento? ¿Hay otra que es más ágil, más activo? Realmente sabemos que es un proceso donde la gente tiene que venir y ha sido ágil. Han venido varios votantes, ya hay mesas que tienen un alto porcentaje de votos. No te puedo decir el número específico porque no lo tenemos todavía, pero sí, el fluido ha sido bueno. ¿Las expectativas para lo que resta del día? Es que todo el proceso sigue igual, el proceso va a seguir igual y al final habrá un ganador. Y esperemos en Dios que sea sin ningún tipo de inconveniente y que los resultados se ejecuten como, o sea, Kathy, sería la palabra, como debe ser. Muchísimas gracias, Randy. A su orden.